Queremos tener algo más digno y para los niños, para la juventud. Poder darles un buen espacio donde ellos puedan compartir y hacer su actividad. Hacer la actividad acá con la comunidad y tener algo más lindo, algo más decente. Va a poder recibir también visitas de repente, autoridad y todo acá en nuestro sector. Así que muchos años, cinco años luchando por tener algo digno, algo bonito. Así que por lo menos ahora ya lo logramos y estamos acá presentando nuestro logro. Es un buen regalo que recibimos acá a la comunidad. Somos hartos, somos ciento y tantas personas acá. Y sí que no más porque la contabilidad es que nos he sacado yo la cuenta todavía de tantas personas que tenemos acá. Pero ahora ya se va a acercar más la gente acá.